Nuestro siguiente invitado es Deolite y hoy estamos prácticamente en su casa. Es David Palacios y es el presidente de la denominación de origen del vino de Navarra. ¿Y qué nos va a decir Deolite? ¿Qué va a decir de este castillo? Que tantos recuerdos seguro tiene desde que era crío. David Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te conocerás el castillo Palacio de arriba abajo y abajo arriba, ¿no? Por supuesto, yo creo que el Palacio lo conocemos todos los navarros, ¿no? Porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra imagen, pero sobre todo los oritenses es nuestra joya, lo que más nos hace sentir y el lugar en donde hemos jugado desde críos, el que nos ha gustado venir con nuestros padres, con nuestros abuelos y a donde traemos a todas las visitas que vienen a disfrutar de esta tierra tan acogedora como es Navarra, pues por supuesto que una de las visitas obligadas es el Palacio Real de Olite. Sí, sí. David, lo cierto es que nos decía Julio Ayesa, que ha estado al principio del programa, en Relaciones Públicas, de Olite también, y comentaban ahora mismo nuestros compañeros con Tertulios, bueno, acerca de la posibilidad de darle un impulso mayor quizá al castillo, de iluminarlo, de por qué no hay, por ejemplo, en este entorno, ¿no?, una pequeña cafetería o algo así. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo de la iluminación... ¿O un espacio para el vino, por ejemplo? Lo de la iluminación, por supuesto, yo creo que sea el edificio o el monumento cultural más visitado de Navarra y que no tenga una iluminación a día de hoy, pues es un delito. Tuvo su iluminación allá por los 80, pero fue una iluminación que se ha ido quedando soleta, que ya no funciona prácticamente y que lo que decíamos, el monumento más visitado y que no tenga una iluminación no es lógico. Vamos por todos los monumentos importantes, ya no de España, sino de Europa, y esas iluminaciones, esos juegos de colores que tienen a lo largo de todo el año, que permiten a todo visitante, sobre todo en el verano, el disfrutar de esas noches de primavera o de verano. Yo me estoy imaginando estar sentado en la Plaza Dolite viendo los juegos de luces una noche de viernes de agosto con una copa de rosado o con una botella de rosado de Navarra, viendo esa iluminación y creo que es... Sería diferente, la silueta distinta, ¿verdad? Es impresionante. De verdad. Bueno, ¿cómo está la situación del vino? Quiero que hablemos un poco de cómo ha evolucionado, pero también me gustaría saber qué tal os ha ido a la denominación de origen del vino de Navarra en Barcelona. Habéis estado en la Feria Internacional Alimentaria con gran presencia a Navarra. ¿Con qué balance habéis vuelto, David? Muy positiva. La verdad que es una feria que ha funcionado muy bien, con gran afluencia de público. Las bodegas de Navarra que tradicionalmente tienen presencia allá y otras que suman todos los años han trabajado muy bien, muy contentos y, bueno, pues con optimismo, podríamos decir, ¿no? Como comenzamos este año con optimismo y seguimos con esa ilusión. Claro. Vamos a ver un poco cómo ha evolucionado, precisamente el sector vitivinícola, en los años 90 quizá con mayor impulso, a las bodegas. ¿Y ahora en qué estado está? ¿Cómo están los vinos navarros en Navarra, en España y fuera de España? Bueno, los vinos de Navarra van a estar, como te digo siempre, ¿no? Con una salud impresionante. La verdad que estamos elaborando los mejores vinos de nuestra historia. En todo su abanico, además, en los blancos, rosados, tintos o dulces. La calidad es buenísima. Lo que nos cuesta un poco es el abrir más. Tenemos mercados ya en los que estamos introducidos y establecidos y creciendo, pero hay que seguir abriendo nuevos mercados y lo que de verdad nos es necesario es incrementar el precio. En muchos casos estamos vendiendo unos precios muy bajos, que no son acordes. Podríamos pagar un poco más, ¿no? Por supuesto. Tendríamos que pagar un poco más. Es que el producto que estamos defendiendo, vendiendo, es de una alta calidad. Ese producto vale más que lo que estamos pagando. Los rosados, además, muy premiados, ¿no? En diferentes lugares. Sí, todos los vinos, pero los rosados, la verdad, que han cosechado en este último mes una cantidad de premios muy importantes. Sí. Cuéntanos un poquito la actividad de los nuevos bodegueros, cómo está la situación, es un sector que también requiere un mayor impulso. Háblanos un poco de la salud de los bodegueros aquí en la zona media. La salud de los bodegueros es paralela a la de nuestros vinos. Hay que darse cuenta que el vino viene de la uva, que es la materia prima que produce el viticultor y que luego la transforma el bodeguero o el enólogo. Si tenemos unos magníficos vinos es porque tenemos unos magníficos profesionales. La verdad que el sector es un sector muy rejuvenecido. Contamos con gente muy joven al frente de las bodegas, tanto en direcciones, en gerencias, como en ólogos, enólogas, comerciales. La verdad que es un sector muy joven y muy dinámico. Eso es un potencial. Eso quiere decir que tenemos un futuro muy prometedor. Te he dicho enólogos y enólogas, porque también Navarra es pionero, que alguna vez le hemos comentado, que más del 50% del vino que se elabora en esta comunidad está detrás de la mano de una mujer, que algo que lo vemos ahora muy habitual, pero hace 20 años no era así. No era nada común. Era muy complicado y muy difícil que la mujer accediese al mundo de la viticultura. Por eso ha incrementado la calidad de los vinos, más o menos. Pues hombre, yo creo que esa sensibilidad femenina ha aportado al mundo del vino de Navarra algo muy positivo. Un plus o algo positivo. David Palacios, vemos las diferentes citas nacionales e internacionales, pero estamos en un mundo globalizado. Y la campaña Wine Lovers la hemos presentado en otros foros, en otros lugares, en otros platós. ¿Cómo va esa campaña Wine Lovers? Y para quienes no sepan de qué va, cuéntanos cómo podemos ser miembros de esa gran comunidad del vino. Bueno, la campaña ya la presentamos a comienzos del año, seguimos con ella, además la relanzamos a la vez que vamos a relanzar nuestra página web y toda nuestra comunicación online, volvemos a relanzar la nueva imagen y en todos los actos, a la alimentaria, pues allá estábamos con nuestro corner, con nuestro espacio Wine Lovers, en todas las ferias, allá donde vamos, estamos haciendo presencia de la nueva imagen. Y cuando de verdad la vamos a ver es a partir de ahora, ya desde este mes, entramos en todos los medios a lanzarla, a que todos esos amantes del vino de Navarra brindemos en común por el vino de Navarra y sean partícipes de esta campaña y que se sientan protagonistas de ella. Claro, y que sintamos con orgullo, de alguna manera, la calidad de nuestros vinos, vinos para todas las ocasiones, siempre lo hemos comentado, un vino muy especial también debido al clima que tiene la zona, pero vinos para cualquier momento, comida, cena, para salir por ahí. Se insistía hace un tiempo en la posibilidad que los jóvenes quizá optaran por el vino más que por otro tipo de bebidas y se ha ido consiguiendo, de alguna manera, introducir el vino también en ese momento de la tarde, del previo a la cena. ¿Crees que realmente ha ido a más el consumo en ese sentido? Bueno, esa es la tarea que llevamos desde el Consejo Rodríguez y desde todo el sector vitivinícola desde hace años. Yo soy de Olite, estamos aquí en Olite. Sí, sí. Tengo que reconocer que es casi un oasis, ¿no? Pero tú sales aquí por Olite y ves a gente joven, gente joven, me estoy refiriendo, gente de 20 años, de 25, disfrutando con una copa de vino. Aquí, como en gran parte de los colos de nuestra comunidad, ese espacio, ese ambiente de poteo antes de las comidas del fin de semana o de las cenas está muy arraigado, muy inculcado, y vemos a la gente joven disfrutando en torno a una copa de vino. Además de vinos muy dispares, vemos a gente con blancos, gente con rosado, gente con tinto, gente que te pide marca, oye, yo quiero un tempranillo tal, quiero un crianza de tal bodega, un rosado. Así que ya sabe lo que quiere realmente. Gente con esa cultura del vino. Eso se ha hecho en Olite, como decimos todos en el palacio, este palacio rezuma vino, ¿no? Por las piedras. Nos imaginamos las historias, ¿no? Que se han entrelazado aquí entre estos muros, ¿verdad? En Olite está la sede del Consejo Regulador, está la sede de la Cofradía del Vino, tenemos la cooperativa más antigua de Navarra y segunda cooperativa más antigua de España, aparte de otras dos más, tres bodegas particulares, o sea, es una de las localidades con mayor peso específico y con mayor importancia en el mundo vitivinícola de Navarra. Todo ese trabajo que se ha generado por parte de la Cofradía, del Consejo, de las bodegas, se ve recompensado con creces por el consumidor. Aquí hay una cultura del vino, hay una cultura del vino en la gente joven, que es lo que nos interesa a todo el sector, y eso es factible y posible. Entonces, esa tarea a la que llevamos desempeñando el Consejo, no solamente en Olite, porque el Consejo es para toda Navarra, además el Consejo, sus acciones las ha enfocado más a Pamplona, la Tudela o localidades más grandes, pero vemos que esa cultura del vino hay que sembrarla y lo estamos haciendo y yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Bueno, una buena siembra. Hoy estamos aquí en el programa tomando agua, pero luego... Ya me he fijado y he dicho casi no acorde al marco en el que estamos. Es mucho tiempo en directo y vamos a beber un poquito de agua y luego después del programa, pues todo el equipo nos iremos a tomar una copita de vino en Olite, que mejor, ¿no? Por supuesto. Fin de fiesta, ¿verdad? Si venís Olite y nos disfrutes de un buen vino y de buena compañía. Es que sería un pecado, ¿verdad? David Palacios, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, que además sé que has hecho un hueco en tu agenda para estar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Estamos de aniversario y lo vamos a celebrar también con un buen vino. Eso no ayuda. Deberíamos haber tenido una copa de vino para brindar por el aniversario. Exacto, brindamos luego. Porque hay que brindar los aniversarios. Nos deseamos que cuatro años no es nada, pero con lo que está cayendo son mucho. Yo creo que hay mucho trabajo y mucha ilusión. Detrás de cuatro años, pero solamente que no serán cuatro, sino que serán 40 o 400. Ojalá sea así. Gracias, David. Hasta pronto. Hasta vosotros. Gracias. Bueno, Gonzalo Celayeta es una persona que forma parte del mundo vitivinícola, miembro de la cofradía del vino y que nos va a ayudar a catar vinos. Nos mostramos atentos, si les interesa, al siguiente vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Celayeta. Soy cofrade de la cofradía del vino de Navarra y, además, soy enólogo de Bodega San Martín y pequeño productor también de vinos. La cofradía, básicamente, aparte de ser un grupo de amigos, realmente, en el que disfrutamos mucho en torno al vino, su principal función, podríamos decir, que es promocionar o divulgar todo lo que es el vino de Navarra. ¿Por qué no también decirlo? Pues pasar un buen rato en torno al vino y, bueno, pues a raíz un poco con esas bases de lo que es la promoción y la divulgación del vino, pues pasarlo bien a base de catas, viajes y, bueno, una serie de actividades que se realizan a lo mejor de todo el año. Para beber vino solo hace falta que te guste el vino y, de hecho, yo creo que la mayoría de gente que bebe vino bebe porque le gusta y no es experto, ¿no? Quizás se ha querido mitificar un poco el tema de que hay que entender de vino para pedir un vino, pero la mayoría de la gente sabe si le gusta o no le gusta y no hay que buscar mucho más allá. Luego ya es curiosidad y como todo, ¿no? Y que si es un producto que te gusta y quieres investigar más, pues, bueno, para eso estamos en la cofradía, para ayudar al que quiera. Vamos a catar un rosado, como viene un poco significativo de Navarra, así que es verdad que, bueno, lo digo por la botella, no es un rosado al uso, es un rosado que está fermentado y criado en barrica, de ahí un poco el color de la botella y lo que vamos a ver, como en cualquier otro vino, fundamentalmente son tres fases. Siempre miramos un poco la fase visual, que nos va a dar un poco información sobre la edad del vino, básicamente, y luego es importante porque, bueno, todos los productos entran por la vista, entonces, cuanto más agradable o más atractivo sea un color, que ocurre mucho con los rosados de Navarra, no es un producto muy atractivo a nivel de color, pues, yo creo que más se predispone uno a la hora de consumir. Y luego la fase olfativa, que quizás de unos años aquí ha cobrado mucha importancia, la gente igual antes no lía tanto el vino, sino que directamente se basaba en el gusto, pero llevamos unos años en que la gente, pues, bueno, lo primero que se lleva el vino, la copa, es un poco a la nariz, y gusta un poco, pues, de ver qué tipo de aroma, si es intenso, si encuentra diferentes frutas y demás. Y, por último, pues, pasaríamos el vino a la boca, ¿no?, que es un poco la fase fundamental, al menos a nivel de, vamos a decir, de usuario o de consumidor habitual. Bueno, primero abrimos la botella, olemos un poco el corcho, sobre todo para detectar si puede haber algún problema en el corcho, que puede estropear un poco el vino, ¿no? Entonces, bueno, habitualmente, cuando se abre una botella, lo primero que olemos es el corcho. Después servimos el vino en copa, procuramos no servir mucho a la hora de catar, porque siempre es mejor a la hora de agitar la copa, pues, bueno, para volatilizar aromas y demás, no necesitamos mucha cantidad, ¿no?, sino que esté por debajo del máximo diámetro de la copa nos va a permitir manejar mejor luego el vino, ¿no?, a la hora de agitar la copa y demás. Lo que hacemos con la vista, fundamentalmente, es mirar de arriba hacia abajo, esto igual, bueno, en el bar no lo hacemos, ¿no?, pero en casa, cuando somos curiosos, pues, siempre miramos el color desde la parte superior de la copa, en la parte central nos fijamos en la intensidad colorante, que es donde más color suele haber en la copa, y en la punta que forma el vino con el vidrio, ahí es donde vamos a mirar un poco lo que es la tonalidad. Entonces, por un lado estaría la intensidad y por otro la tonalidad. La tonalidad nos da siempre idea un poco de la edad del vino, ¿no? Cuando hablamos de vinos tintos o rosados, las tonas azules nos indican juventud y los tonos un poco tejas o anaranjados indican vinos más evolucionados. Y luego, pues, la cantidad de color que quizás, bueno, en el rosado de Navarra tiene cierta importancia, porque los rosados de Navarra, comparados con otros productos internacionales, pues, bueno, se caracterizan por tener una intensidad colorante media, casi media alta para lo que es habitualmente el rosado. Después llevamos el vino un poco a la nariz, volvemos a copa parada sin agitar para ver si tenemos mucha o poca intensidad, y después agitamos y tratamos de buscar un poco, pues, diferentes aromas, ¿no? Cada uno tenemos unos recuerdos, hay gente que le evoca recuerdos de la infancia, unas frutas, otras... Tampoco hay que volverse muy loco con eso, ¿no? Y quizás, pues, bueno, diferenciar lo que puede ser un vino con crianza, que aparece en notas tostadas o de madera, y diferenciar, pues, un vino joven que es, pues, más afrutado o carácter un poco más floral. Los rosados, pues, bueno, son... En Navarra, sobre todo, los que están elaborados a partir de garnacha, pues, se caracterizan por tener, pues, bueno, aroma, sobre todo, a fruta roja muy marcada y un carácter a golosina muy marcado que viene por la variedad, ¿no? Pues, esas chucherías de fresa, de frambuesa y demás. Y después pasaríamos el vino en boca y se trata un poco de degustar, es beber el vino y en boca, pues, casi degustar, pues, es un vino amable, redondo, como suelen ser la mayoría de los vinos de Navarra, así que es verdad que Navarra se caracteriza también por ser vinos bastante estructurados, con cuerpos, una zona, bueno, tanto por las variedades como por la climatología, tenemos vinos con un cuerpo, yo diría, medio alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, invitaría, ¿no?, a todos aquellos que nos estén viendo y, bueno, a todo el mundo, ¿no?, que sea fundamentalmente a la gente de Navarra, ¿no?, como cofrade, pues, a promocionar el vino de Navarra, que yo creo que tiene muchas virtudes, bueno, especialmente el rosado, ya que nos ocupa aquí, ¿no?, porque yo creo que es un producto muy auténtico que tenemos aquí, que está muy bien visto el rosado de Navarra en otras zonas y quizá todavía, estoy pensando que todavía no se ha puesto de moda, entonces, bueno, invitar a la gente que defienda el vino de Navarra, que nos ayude a promocionarlo, como hacemos desde la cofradía, pero, por supuesto, que provee otros vinos, que es la manera de aprender, ¿no?, y, bueno, pues, ¡salud! Bueno, y no podríamos marcharnos de la zona media de Olite, donde estamos sin una buena jota, por eso hoy hemos invitado a Iñaki Muruayes, él es el presidente o el director, podríamos decirlo, ¿verdad?, de la escuela de jotas de Pitillas y de Huarte, Iñaki. Sí. Es verdad que, bueno, pues sin una jota no hay zona media, ¿no? Por supuesto, la jota es el canto por excelencia en Navarra y, bueno, en esta zona, pues, gusta mucho, la verdad es que no podía ser menos. Y hay buena cantera ahora mismo. Sí, 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 por supuesto, tenemos escuelas por toda esta zona bastante potentes. Bastante potentes. Ajá. Laura, esa es más la directora de la escuela de jotas de Corella, ¿no, Laura? Así es, sí. Sí, bueno, y en Corella, ¿cómo está la situación? Hay muchos niños y niñas que también están profundizando en este tipo de canto folclórico de nuestra comunidad. Cuéntanos, Laura. Pues la verdad es que me ha sorprendido y cada día o cada año que abrimos la escuela, que llevamos tres años, se están apuntando muchos más niños, o sea, que contentísimos. La jota va a más, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vais a deleitar precisamente con una jota. Preséntanosla, Iñaki, y con vosotros nos vamos a marchar por hoy de este escenario de cumpleaños, ¿no? Pues muy bien. La jota se llama Cuando el gran calor aprieta, que es una jota que no se canta apenas. Ajá, pues muchísimas gracias, Iñaki, Laura, con vosotros terminamos hoy el programa, con vuestra música, que por supuesto es la nuestra. Ustedes, muchísimas gracias. Seguimos celebrando el cuarto aniversario de Navarra Televisión y ya saben, mañana les sorprenderemos con un nuevo escenario. Gracias y hasta pronto. En nuestras bardenas reales Cuando el gran calor aprieta En nuestras bardenas reales Hay una virgen morena Que protege los tribales Que protege los tribales Cuando el gran calor aprieta Que protege los criminales Que les喜amos